Hola amigos un video, soy menuno720 y hoy les vengo trayendo el minecraft filter.11.1 la version que hemos estado esperando el concepto que ya había hecho bueno, lo siento si no lo había subido ahorita es que no tenía chance para hacerlo estaba en hermosillo y no tenía chance, nos quedamos unos meses bueno, entonces que voy aquí entonces en esta version que agregaron no han agregado nada en absoluto entonces es normal, es igual al que al minecraft 0.11.0 alfa normal bueno y también recuerden recuerden suscribirse a mi canal y darle un like y comentar sobre este video, bueno, esto se debe venir haciendo todo espero que les haya gustado recuerden suscribirse y darle un like bueno, hasta la próxima chicos, chau